Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Esta propuesta de entrevistas aquí por la pantalla de Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión para, a partir de una fecha, el miércoles pasado concretamente, a una semana concretamente, de lo que fue el Día Internacional en Contra de la Discriminación por la Identidad de Género y la Diversidad Sexual. Día que conmemora que en 1990 concretamente la propia Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad como una enfermedad mental. sumado a que estamos en el mes en que se cumplen 5 años de la Ley de Identidad de Género en la República Argentina. Queremos abordar estas cuestiones, estas temáticas, la diversidad, la complejidad que implica toda esta discusión que abarca la cuestión de, por supuesto, el trabajo, la salud. Y para ello nos acompaña Walter Torres, quien es presidente de la Mesa de la Diversidad y a quien ya saludamos. Walter, muchas gracias por venir a los estudios de Unirrio TV. Por favor, gracias a vos por la invitación. Ante todo, como Mesa de la Diversidad, estuvieron muy activos en lo que refiere a la conmemoración de este día que mencionábamos en contra de la discriminación por la orientación sexual y por la diversidad de género. Comentanos cuál ha sido el abanico de actividades que han desarrollado. Sí, fundamentalmente estamos en un mes de muchísimas actividades que tienen que ver con concientización y visibilización. Fundamentalmente con capacitaciones en instituciones educativas. Venimos de capacitar a efectivos de las fuerzas de seguridad. Estamos con la muestra No soy tu chiste, que se encuentra actualmente en la biblioteca de la universidad. Con charlas también a instituciones educativas. Y después también con esta buena noticia a nivel provincial, que el gobernador ha sacado un decreto estableciendo el día a nivel provincial e invitando a los municipios y comunas a adherirse en el marco de este decreto. Y por primera vez en la ciudad de Río Cuarto se hizo la bandera de la diversidad en el centro cívico. Bueno, para nosotros es un eje importante, porque creemos que lo que se invisibiliza no se genera política pública. Y poder generar estas pequeñas acciones de visibilización hace que se puedan estar discutiendo los temas más profundos que tienen que ver con la igualdad de derechos, con la igualdad de oportunidades para todos. Recordanos cómo surgió la mesa, una historia general, y con qué actividades concretas han trazado a lo largo de estos años. Bueno, la verdad que la mesa surge allá por el año 2008 con una de las primeras organizaciones en la ciudad que se llamaba Civitas, que era una organización solamente de varones. Y después van surgiendo otras organizaciones como ATA, la Asociación de Travestis Transsexuales de Argentina, la Delegación Río Cuarto, EVA y EVA, que era la primera organización lesbiana de la ciudad. Y en conjunto empezamos a tratar de poner en agenda algunos temas. El primer gran suceso tuvo que ver con la presentación de la ordenanza de Unión Civil en la ciudad de Río Cuarto, que tuvo una discusión entre 2008 y 2009, de casi un año de discusión pública. Por supuesto que hoy hablar de la Unión Civil es quedarse en el pasado. Y después a todo esto, más allá de las cuestiones que veníamos hablando de capacitación, en el medio se fueron dando otras cuestiones, una resolución por la Ley de Identidad de Género en el ámbito municipal, la resolución de la universidad en ese ámbito, que fueron herramientas necesarias para la aprobación de la ley que se dio posteriormente, la discusión por la Ley de Matrimonio Igualitario, el tema de la Ley de Fertilización Humana Asistida. Y a lo largo de todo este tiempo, además, fundamentalmente para nosotros es la cuestión de la concientización, la capacitación ha sido como eje para tratar de erradicar la violencia y la discriminación que sufren las personas LGBT en los diferentes ámbitos, en la familia, en lo educativo, en lo social, en lo laboral y en la falta de política pública. Y en ese es el camino que tratamos de recorrer. Hablabas de capacitación a las fuerzas policiales. ¿En qué consta esta capacitación? Fue una capacitación, fundamentalmente, para empezar a definir y a hablar sobre diferentes temáticas. esto de qué es la diversidad, qué hablamos cuando hablamos de orientación sexual, cuando hablamos de identidad de género, acerca de las normativas, los avances normativos que hemos tenido en estos años, cuál es el procedimiento que deben tener las fuerzas de seguridad ante diferentes situaciones y, fundamentalmente, con la consigna de respetar al otro. Me parece que esta es la consigna y creo que lo hemos logrado. Por lo menos en una primera instancia hemos podido avanzar. Walter, te invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos dialogando sobre estos temas y profundizando algunos. Dale. Hacemos la primera tanda de este nexos con la presencia de Walter Torres, presidente de la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la palabra, con la entrevista a Walter Torres, quien es presidente de la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto. Walter, hablamos de la cuestión de educación, los desafíos y, sobre todo, de lo que es la inclusión para personas del colectivo LGBT. Sí, fundamentalmente nosotros creemos que muchas veces cuando se habla de discriminación y de exclusión, por ahí no lo podemos poner en contexto y en personalizarlo, en que detrás de esas palabras o detrás de una estadística hay personas. Hoy, las personas trans, el 75% o el 80% no ha terminado ni la primaria ni el secundario. Estos datos hacen que... Perdón, esta estadística es a nivel país... A nivel país y después hicimos una estadística en la ciudad de Río Cuarto también, que hablan, por supuesto, de esta realidad que se profundiza a través de la exclusión en el sistema educativo. O, por ejemplo, que el 90% de las personas trans no tienen un trabajo registrado y que ese 90% del único ingreso que tiene tiene que ver con la prostitución. O que la expectativa de vida está entre 35 y 40 años. Bueno, todas estas políticas que es necesario poder avanzar para tratar de que estos datos que afectan individualmente a cada una de esas personas que está padeciendo hoy esta realidad, se puedan modificar. Por eso, en el tema educativo específicamente, hemos firmado un convenio de un programa de inclusión de terminalidad educativa con el Ministerio de Educación, que hoy se está haciendo en dos lugares, en la ciudad de Córdoba y en Río Cuarto, donde hay 10 personas que están terminando la primaria y el secundario y hay una de las personas que está con una beca en la Cruz Roja para la carrera de enfermería. Bueno, son como pequeños avances que hacen a modificar la realidad, digamos. Y, por supuesto, que lo otro que nosotros vemos con necesidad de avanzar tiene que ver con el cambio social y cultural. Que, por supuesto, es un cambio que va mucho más lento. ¿Cómo hacemos también de que estas normativas que hablábamos hace un rato podamos pasar de la igualdad jurídica a la igualdad real? Esa igualdad real que significa garantizar los derechos al acceso a la salud, fundamentalmente, el tema de la inclusión laboral, para que el Estado pueda generar esas políticas y nosotros, en ese sentido, venimos trabajando, presentando propuestas a lo largo de estos años en el Consejo Deliberante, en la Legislatura de la Provincia de Córdoba y en el Congreso Nacional, venimos trabajando con normativas que tienen que ver con esta inclusión. ¿Particularmente un proyecto de ordenanza para que, en el caso de cargos municipales, se contemple la incorporación de personas trans? Sí, hay un proyecto de ordenanza que es de inclusión laboral, que tiene varios ejes. Uno de los ejes tiene que ver con un cupo en la Administración Pública para personas trans, generar capacitación y microcréditos productivos para que, además de capacitarse, puedan empezar a generar un ingreso a través de eso que se han capacitado, incentivos fiscales para empresas que contraten a personas trans, la formación de cooperativas. Bueno, son como diferentes instancias que lo estamos discutiendo, que están en discusión en el Consejo Deliberante, para que realmente la decisión tenga que ver con esa política pública. Y, además, que esto nos lleva a cuestionarnos a nosotros como sociedad, esto de muchas veces como sociedad que nos planteamos estar en contra de la discriminación, pero cuando el planteo es, si yo contrataría a una persona trans para atender un kiosco, para atender un negocio, lo que sea, y ya ahí lo ponemos en duda, digamos. Por un lado, somos todos muy amplios, estamos en contra de la discriminación, pero en la acción concreta nos cuesta llevar adelante estas consignas. ¿Y por dónde podemos comenzar? Y por casa, me parece, con las pequeñas acciones de cada uno, sin prejuicio y, además, entendiendo, por ahí hay algunos mensajes que se plantean en esto. Digo, por supuesto que yo hice algún concurso en la universidad, en el municipio, acerca de las personas trans, digo, acerca de inclusión laboral en esos ámbitos, las personas trans pueden participar. ¿Está claro que sí? Ahora, nunca van a entrar, porque es tanto el grado de exclusión que han tenido a lo largo del tiempo, y estos datos lo llevan, digamos, hoy hay una sola persona trans estudiando en la universidad, en la carrera de enfermería. Por lo tanto, digamos, que de la población total es un número muy pequeño, si bien se ha podido avanzar, y la Universidad de Río Cuarto ha sido pionera en esto de garantizar el derecho a la identidad de género, previa a la ley de identidad de género, y se ha podido incorporar sin ningún tipo de conflicto en la carrera, pero el conflicto significa, bueno, como todos los estudiantes, poder garantizar el ingreso que le permita sobrevivir, digamos, porque una carrera universitaria significa estar mucho tiempo estudiando, y además, si no tenés un empleo, la verdad que se complica mucho más. Walter, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más diálogo. Cómo no. Hacemos la última tanda de este nexos con la presencia de Walter Torres, presidente de la Mesa de la Universidad de Río Cuarto. Ya volvemos. Último bloque de este nexos con la presencia de Walter Torres, presidente de la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto. Walter, mencionábamos al comienzo acerca de los cinco años que se cumplen de la ley de identidad de género en la República Argentina. ¿Cuál es el balance que trazan y su posibilidad o aplicabilidad, de hecho, en la ciudad de Río Cuarto, concretamente? Bueno, la ley de identidad de género ha sido una ley de vanguardia, no solamente en el país, sino a nivel mundial, digamos. Es una ley que fundamentalmente plantea una cuestión que tiene que ver con no patologizar a las personas trans, y eso es importante. Tiene dos ejes fundamentales. El primero tiene que ver con el cambio registral. Eso se cumple en el 99% de los casos, que tiene que ver con modificar en el registro de su documento, de su partida de nacimiento, en función de la identidad de género adoptada o autopercibida, el nombre. Eso se cumple casi en el 100% de los registros civiles del país. La ley, además, tiene un artículo, que es el artículo 11, que establece el tema de salud integral trans. Esto ya está más complicado. ¿Qué significa? El tema de salud integral trans es, primero, garantiza el acceso a la salud de las personas trans y incorpora toda la atención sanitaria de las personas trans dentro del plan médico obligatorio. Bueno, esta instancia, que, por supuesto, también es de avanzada y que es muy importante, estamos en el camino de que a cinco años de la ley todavía estamos exigiendo que se cumpla. Digamos, hay ciertos lugares donde se hacen algún tipo de cirugía, por ejemplo, que tienen que ver con la extracción de la silicona líquida que en algún momento se han colocado para que el espejo le devolviera esa imagen que tenían de sí misma. Y, bueno, y esto hoy le trae dificultades en la salud porque eso le genera nódulos, le genera conflictos en todos los órganos del cuerpo y esto hace que muchas veces terminen perdiendo la vida. Además, garantiza el tema de las siliconas, la cirugía de resignación, bueno, el tema de las hormonas. Hay una batería de prácticas que la ley establece que hoy no se están cumpliendo. Estamos en una charla con el Ministerio de Salud de la provincia, con el hospital, con el gobierno municipal también para la firma de convenios. Además, es necesario ponerlo en práctica y este es el camino. Hoy, además de la ley, hay una reglamentación, hay una guía de atención específica para el equipo de salud y nosotros estamos pidiendo que, por supuesto, se cumpla. Desde que se creó la Mesa de la Diversidad mencionada, 2008-2009, a este punto, a este 2017, ¿qué ha cambiado en la sociedad de Río Cuarto? ¿Ha habido cambios en lo que refiere a la percepción sobre la base de estos prejuicios, estereotipos y esta heteronormatividad que se dice vigente o que naturalizamos? Sí, yo creo que sí, que ha habido muchos cambios. Es decir, creo que hemos podido avanzar en estas pequeñas cuestiones que tienen que ver con poder visibilizar. Que la universidad esté hablando sobre estos temas, que se generen programas específicos en lo educativo, que se haya capacitación de las fuerzas de seguridad, que se hayan modificado ciertas prácticas en el sistema de salud. Por supuesto que hay que profundizar. El cambio, como decíamos hace un rato, el cambio social y cultural es mucho más profundo y es necesario seguir avanzando, pero creo que ha habido un cambio. Hace cuatro o cinco años atrás, las personas trans, si a las 10 de la mañana iban a la Plaza Roca, eran detenidas durante 15 o 20 días, no podían salir a los locales de espectáculos públicos. Hoy esto ha cambiado y hoy vivimos una realidad diferente, pero hay que seguir avanzando. Por eso también es necesario, y hay proyectos en este sentido, trabajar en una nueva ley antidiscriminatoria a nivel nacional y tenemos presentado un proyecto de ley en el Congreso Nacional que tiene dictamen de comisión y que estaría en tratamiento en la Cámara de Diputados. Hemos hecho lo mismo en la legislatura de la provincia de Córdoba y en el Consejo Deliberante. Hay que avanzar, no solamente en modificar una normativa que es del año 88, que es la ley antidiscriminatoria que está vigente, para poner otros pretextos discriminatorios que hoy no están. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo la identidad de género, la diversidad sexual. La nueva normativa establece, por ejemplo, hablar de etnias y no de razas, como establece la ley anterior, se establecen otros pretextos que tienen que ver con la edad, el lugar donde se vive. Bueno, hay otras cuestiones que amplían. Por ejemplo, tiene cuestiones que son muy importantes, que revierten la carga de la prueba a los grupos vulnerados. Establece capacitación, formación y sanciones específicas, que hoy esta ley vigente no lo tiene. Bueno, son diferentes cuestiones que hacen a que podamos profundizar el trabajo en, fundamentalmente, en cómo nos vemos como sociedad y qué queremos para adelante. En vivir en una sociedad donde todos tengamos los mismos derechos y donde, fundamentalmente, cada uno pueda mirar hacia adelante en el proyecto de vida y en la formación de su familia. Me parece que es lo que todos los ciudadanos quieren para poder vivir en una sociedad donde se sientan parte. Hablabas en el segundo bloque acerca de la distancia que existe entre la realidad jurídica y la realidad cotidiana, si se quiere o cultural, que hablabas. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿O por qué se logran logros, justamente, o se consiguen conquistas desde lo jurídico, desde el Estado, y no se pueden canalizar tan directamente o inmediatamente sobre la sociedad? Bueno, primero porque los cambios sociales son lentos y porque, además, es necesario generar la concientización. Y este, me parece que es el camino que vamos haciendo. Y la otra es la falta de políticas públicas. Es decir, a todo esto hay que sumarle políticas públicas de inclusión y eso significa generar presupuesto para tratar de erradicar la violencia, pero generar, además con eso, políticas para garantizar el acceso a la salud, al empleo, a la vivienda. Hay pasos que se van dando que para nosotros son importantes. ¿Cómo garantizamos que en las escuelas se hable de educación sexual integral con una mirada que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos? Porque los derechos de las personas LGBT son derechos humanos. Y desde esa perspectiva y desde esa mirada, nos parece que cada granito de arena va sumando a esto y es importante. Por eso, creo que ha habido ese avance normativo, ese cambio social que vamos construyendo, que por supuesto es lento y el Estado debe estar para agilizar ese cambio, tratando de que esa situación que viven las personas LGBT, de discriminación, de violencia y que muchas veces terminan en situaciones de suicidio o en situaciones de crímenes de odio, se puedan terminar de erradicar con acciones concretas y políticas públicas. También estas conquistas y estos avances es en parte en la acción de organizaciones como la Mesa de la Diversidad. ¿Tienen relación con otras organizaciones que trabajan a nivel nacional o en otros puntos del país? Sí, nosotros somos miembros de la Federación Argentina LGBT, somos parte de la Comisión Directiva de la Federación a nivel nacional, donde hay más de 70 organizaciones en todo el país. Y este fue el puntapié inicial del trabajo que han tenido estos cambios normativos, desde la ordenanza de unión civil en Río Cuarto, la ley de matrimonio igualitario, que por supuesto fue lo que mayor repercusión pública tuvo, por el grado de discusión, en la ley de identidad de género, la modificación en el Código Civil. Bueno, hubo un montón de avances que hemos podido construir y nos parece que hoy se pueda estar hablando en los diferentes lugares sobre la diversidad sexual es un paso hacia adelante. Walter, te agradecemos mucho la visita aquí a los estudios Unirrio TV y seguiremos muy atentamente todas las actividades que desarrollan como mesa. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que siempre a disposición. Le invitamos a la gente que quiera ver la muestra No Soy Tu Chiste en la biblioteca de la universidad. Va a estar durante toda la semana para concientizar y visibilizar derechos. Así que muchísimas gracias. Reiteranos el autor de esta muestra. Daniel Ársola, que es un artista venezolano, que ha podido, a través de estas obras, dar un mensaje acerca de la diversidad. La verdad que sus obras se han difundido por todo el mundo y que hoy puedan estar en Río Cuarto y específicamente en la universidad. Para nosotros es un gran orgullo. Muchas gracias, Walter. Walter Torres, presidente de la mesa de la diversidad de la ciudad de Río Cuarto. Nosotros llegamos al final de este nexos. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla Unirrio TV, la señal televisiva de la universidad pública. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.